Esto es La Otra Cámara, el resumen más divertido del programa más visto del país. Así empezaba nuestra Road Movie de todos los lunes. Un nuevo episodio de God Talent Uruguay. La noche comenzó con una historia llena de heroínas y las Hero Girls que vinieron a salvar la noche. Pero los héroes no pudieron salvar a José. Ni a los Old School, ni a Superstar, ni a Cristian, ni a Brian, ni a Sebastián, ni a Leonardo, ni a Manny. Pero de héroes volvieron con los trajes de The Let's Group y con la voz increíble de Ximena. También con la de Lucía y la de Felipe. La gran heroína de la noche fue Juliana que se llevó el botón dorado de Agustín y emocionó a todos en casa. Los dejo hasta la semana que viene, cuando vuelva La Otra Cámara, el resumen más divertido del programa más visto del país.